En hechos que son materia de investigación, un hombre fue baleado en el corregimiento de Saloa, zona rural del municipio de Chimichagua, Cesar. Se trata de Jaime Ardila, quien fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta en la vía Saloa-Las Vegas, cerca del puesto de control sanitario, disparándole sin mediar palabras. Las detonaciones alertaron a la comunidad que se aglomeró en el sector, socorriendo a Ardila, quien fue trasladado en ambulancia a la clínica Sinaís Vitaes del municipio de Bosconia, registrando una herida de bala en el antebrazo derecho. Tras la alerta de la ciudadanía, patrullas del cuadrante llegaron al sitio e hicieron el plan candado para tratar de capturar a los delincuentes, pero no fue posible.